No me vuelvas A tratar así No me vuelvas A engañar de amor No necesito tu crueldad Para saber quién soy Soy tu escape de mujer Soy juguete de tu amor Yo soy un hombre Que ha querido ser Tu amigo, amante Jamás no poder Pero que llegues al extremo De quererme ver Hasta mi orgullo perder Eso no puede ser Si tú defiendes tu nombre Le llamas virginidad Dices que enseñas el cobre Si manchas la sociedad ¿Y en qué papel queda este hombre? Que no conoce maldad O es que por no tener nombre No tiene derecho a amar No me vuelvas No me vuelvas A engañar de amor No necesito tu crueldad Para saber quién soy Soy tu escape de mujer Soy juguete de amor Soy juguete de tu amor Soy juguete de amor Soy juguete de amor Si tú defiendes tu nombre Le llamas virginidad Dices que enseñas el cobre Si manchas la sociedad Y en qué papel ¿Y en qué papel queda este hombre? Que no conoce maldad O es que por no tener nombre No tengo derecho a amar No tengo derecho a amar Yo soy juguete de amor Soy juguete de amor ¿Y en qué papel queda este hombre? Gracias por ver el video